Los altos niveles de sargazo en las costas del Caribe mexicano podrían afectar la recuperación del turismo tras su repunte en la primera mitad de 2022, así lo informó BBVA México. En su último análisis señaló que la fuerte recuperación del sector permitió regresar a niveles cercanos a los de 2019, antes de la pandemia, tanto en llegada de viajeros como en el ingreso de divisas. Sin embargo, apuntó que el recale de sargazo en las playas del Caribe mexicano para la temporada alta de verano representa una amenaza importante para la industria, pese a que las autoridades locales y el sector privado destinaron recursos para limpiar las costas. Además de afectar la experiencia de los turistas, la macroalga puede generar daños en la flora y fauna marina de la región y afectar a la industria pesquera, ya que se acumula en grandes cantidades, lo que afectaría al turismo y su cadena de valor. Alertó que este año el sargazo se extiende por el Océano Atlántico, en una mancha que es cuatro veces el tamaño de México, por lo que hicieron un llamado a que el gobierno federal, local y el sector turismo coordinen acciones para contener el recale y limpiar las playas. Cabe señalar que el último estudio de la Universidad del Sur de Florida y de la NASA detalló que el sargazo en el Caribe mexicano alcanzó su máximo histórico en junio con 24.2 millones de toneladas, mientras que en mayo pasado se contabilizaron 18.8 millones de toneladas. Las agencias han informado que aunque existe posibilidad que durante en julio el recale de la alga disminuya, también podría aumentar, por lo que continuarán con su monitoreo en las costas mexicanas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.